Vamos a ver si sale Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me juzgues por favor Esto es algo que voy a hacer No te dejaré de amar No te dejaré de terminar No te quiero perdurar Dame un beso y dime adiós ¿Cuánto el tiempo pasará? No te dejaré de terminar No te quiero perdurar Dame un beso y dime adiós Tú Aunque te extrañe, extrañe, no volveré No me buscarás que amara Venga ese amigo para nosotros No te dejaré de terminar Esa manita arriba mi raza No puedo ver el tren partir Y tu triste mirada Y esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo Y yo Volveré Por qué difícil es Volveré Por qué difícil es Volveré Te quiero tanto amar Yo Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Tu tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Morá, morá, morá Un algo no es un cielo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Amor, amor, amor Un algo no es un cielo y yo volveré Lo que difícil es, volveré Amor, amor, amor Un año no es un cielo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Dios lo bendiga mi raza, orgullosamente de la zona rural del puerto de Acapulco Jalteanguis Guerrero, su compa pauloense y el bandeño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!